Música 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 ¡Vamos! La guacirilla saluda y se va, saluda y se marcha la guacirilla. Y los toreros tenéis que seguir aquí a saludar a la presidencia, a saludar a estos señores americanos. Ella saluda a la presidencia, con el sombrero, se quita el sombrero, saluda y le tiramos las llaves. ¿Una llave? ¿No tenéis llaves? ¿No tenéis llaves? ¿Aquí se me ha dado a ver ninguno? No tenéis llaves. Bueno, se les tira las llaves. Yo cojo las llaves que normalmente, como las tiran de allá arriba, tírala. Normalmente hace esto, púchala hacia abajo. Normalmente las llaves se caen aquí siempre. Yo hago así, se las doy a la guacirilla. La agarra el caballo y se va, y viene, venga tú, Rafa, Rafa, y se la tiene que dar, se la tiene que dar al torilero. ¿Qué es Rafa? ¡Viva el torilero! ¡Viva! Saluda a la guacirilla, el torilero, se baja del caballo y la guacirilla se vaya a su burro, a ver, y esa es la función. El caballo se sale y ya está, ya está pendiente ya de las orejas que dan y del templo. ¡Viva los amigos de la guacirilla! ¡Viva! ¡Viva la guacirilla! ¡Viva! ¡Viva la guacirilla! ¡Viva la guacirilla! Estamos entre peñas, esa institución que sin duda se ha convertido en la forma elegida por una gran parte de los maridatos para vivir el carnaval. Peña en carnaval casi es sinónimo de familia, y muchas de las que hoy se encuentran en esta plaza son de las que llamamos de toda la vida. La experiencia de pertenecer a una peña es algo que se vive con mucha ilusión durante todo el año. ¡Viva la guacirilla! ¡Viva la guacirilla! ¡Viva la guacirilla! ¡Viva la guacirilla! Muchas gracias. ¡Ago calentito! 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 ¡Gracias!